Bueno, les cambio de tema y les cuento que esta mañana le estamos confirmando algo que nos duele mucho es la triste noticia de que el salsero Willy Colón se está debatiendo entre la vida y la muerte tras un aparatoso accidente en el cual también resultó herida su esposa, aunque al parecer ella no está en estado de gravedad. Así es, Ada, y para esto nos vamos a conectar directamente hasta la Gran Manzana, Nueva York, inmediatamente con Ángel Villagómez, que nos tiene más detalles de lo sucedido. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días, corazón. Claro que sí, muy buenos días, Stephanie, Ada y nuestra audiencia. Efectivamente, me encuentro aquí frente al Hospital New York Presbyterian, donde aparentemente ya ha sido traído el señor Willy Colón, quien este pasado martes 20 de abril sufrió un terrible accidente en Carolina del Norte en su carro, casa móvil, y pues lamentablemente está en una condición un poco delicada, según nos informaron en un comunicado de prensa a las oficinas de Willy Colón. Él está siendo tratado por su equipo de médicos acá en la Ciudad de Nueva York en este momento de las heridas que fueron ocasionadas en el accidente donde Willy Colón se golpeó la cabeza y aparte de eso también sufrió una conmoción cerebral y necesitó 16 grapas en su cráneo y fracturas en la vértebra cervical. Él se encuentra, como dicen en este comunicado, en una condición seria pero estable. Gracias a Dios, la esposa de Willy Colón, la señora Julia, ha sido dada de alta y pues en este momento estamos en espera de los resultados de qué está pasando con él. Yo personalmente desde anoche que salió la noticia me comuniqué con sus oficinas, con su representante y su publicista. Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta de ellos, pero fuentes cercanas a Willy Colón nos comentan que él se encuentra en este momento en este hospital a mis espaldas y que está siendo tratado de todo esto, pues que le ocasionó este accidente en donde ellos dejaron bien claro también que no hubo ningún otro automóvil involucrado. Ángel, nos preocupa mucho porque una lesión en una cervical puede dejar a alguien sin caminar o con terapia para poder volver a realizarlo. Y también me llega a la mente la pregunta de si la esposa a lo mejor salió menos ilesa y él tuvo unas grapas en el cráneo. Es que a lo mejor él no tenía el cinturón de seguridad puesto y por la razón que a lo mejor pudieron haber sido más graves las lesiones de él que la de la esposa. ¿Se sabe algo de eso o no? Mira, hasta el momento la familia está tratando de mantener todo esto muy privado entre ellos. Nos ha dado un reporte oficial de cómo sucedió el accidente. Asumimos que fue un impacto hacia un árbol o hacia alguna parte de algún bosque donde él se encontraba, ya que como lo aclaran ellos en el comunicado, no hubo otro automóvil involucrado en este accidente. No sabemos las condiciones, cómo se dieron o en qué parte de esta casa rodante iba tanto la señora de Willy Colón como el mismísimo cantante. Todo esto continúa en desarrollo y obviamente nosotros estaremos pendientes. Y al igual que nosotros, muchos famosos también ya se están manifestando a través de las redes sociales y a través de sus páginas oficiales como lo que es Rubén Blades, Fernando Villalona, la cantante La India, quien piden pues cadena de oración para este gran artista y gran cantante querido por todos nosotros. Gracias también y buenos deseos para que se recupere pronto. Así es, pronta recuperación para él y para su esposa también. Y sí me llama mucho la atención que como bien dijo Ángel, este accidente fue el martes y realmente nosotros nos enteramos el fin de semana. Entonces lo mantuvieron muy privado. Así que muchísimas gracias por ese reporte. Gracias.